Se acabó la temporada para el club deportivo Teruel. Ayer recibió en Pinilla al mayor KB, que llegó dispuesto a amargar el final de los rojillos. Los ánimos, altos como estaban, decayeron peligrosamente al terminar la segunda parte, cuando el rival empataba el partido a uno y pintaba un panorama diferente. Pero el Teruel no daba nada por hecho. Este último mes, sin más opciones ya, ha dado todo por su afición y a pesar de los problemas. La segunda parte comenzó sin sorpresas, casi sin fuerzas, pero era un espejismo. Los rojillos preparaban un final muy diferente y prácticamente en los últimos 20 minutos se disputó otro encuentro. Uno. Dos. Tres. Y esperen. Cuatro goles casi seguidos decían adiós al Mallorca. Dos goles de Alex, uno de Souto y otros dos de Carlos David despedían a la afición. Todos queríamos eso, que una vez que ya no tienes nada que hacer, no dejarse ir y el equipo ha seguido compitiendo bien. El último mes prácticamente no teníamos ninguna opción y la verdad que el equipo ha sabido entrenar bien, ha sabido competir bien, ha sabido jugar bien y bueno, yo vi un partido muy difícil donde el calor era increíble. El equipo ha sabido hacer un esfuerzo espectacular y más pues habiéndonos hecho un gol en un momento psicológico importante, como era el último minuto de la primera parte y el equipo en la segunda parte, pues bueno, ha sabido jugar. El Teruel deja la temporada en un décimo lugar, tras escalar un puesto ayer en la tabla. El juego de los últimos encuentros ha dado muestras de un equipo merecedor de algo más, pero quizás la suerte, las decisiones arbitrales o la situación extradeportiva del club no han ayudado. El entrenador Rojillo defiende el juego de la plantilla y lo considera digno de puestos más altos. Acertar o no acertar ha sido la clave del éxito. El fútbol es que en la segunda B no es cuestión de plantillas o no plantillas, es cuestión de que tú analizas las plantillas de otros equipos y también son buenas. La diferencia es mínima y al final es lo que hablamos, es de acertar o no acertar. Ellos han tenido tres o dos o tres mano a mano con Bodo en la primera, Bodo las para, otros días no las paras. El acierto que hemos tenido nosotros hoy, pues dos ya no lo tienes. Yo creo que al final es que en una competición tan igual, tan igual, tan igual, cualquier cosa puede pasar. Y yo siempre digo que en este grupo, quitando el Baleares, que bueno, pues por pegada y por cosas, en los cuatro primeros podíamos estar cualquiera, hasta el doce, hasta el doce podíamos estar ahí. El equipo ha sabido mantenerse este segundo año en una categoría complicada, de fuerzas muy igualadas y en el que ha habido un gran desgaste, pues se han jugado competiciones más allá de la liga que han podido pasar factura. Arnaiz cierra la temporada con un buen balance. Ha sido un año bonito, hay equipos como Gandía que hicieron equipo para jugar fase de ascenso y han bajado. Y de esos casos hay muchos, por lo tanto vamos a quedarnos en el aspecto positivo de que hemos llegado a los últimos dos meses prácticamente sin sufrir y eso es bastante. Por lo tanto, bueno, hemos consolidado al equipo, que el segundo año de segunda vez suele ser el más difícil, porque el primero siempre es de motivación, del socio, de animar más, de todo el mundo, primer año, más metidos, tal. El segundo año suele ser donde los equipos se la peguen. Bueno, pues hemos consolidado al equipo y vamos a ver poquito a poco, pues eso, que sea un paso más para que el equipo cada vez sea un poquito más grande y pueda hacer más cosas, ¿no? Se cierra temporada y una etapa en la vida de Félix Arnaiz. El de ayer fue su último partido al frente del Teruel. Se acaba un ciclo. El que hasta ahora ha entrenado al club dice adiós emocionado y muy agradecido tanto a la plantilla como a la afición y la directiva. Ya mañana o pasado nos iríamos de vacaciones y definitivamente, pues se acaba un ciclo precioso y, bueno, gracias a todos por el respeto y por todo y, al final, pues a seguir currando, ¿no? Agradecer también a la directiva por el esfuerzo que ha hecho, que creo que tenéis un presidente espectacular y ya está. Se abre un horizonte lleno de posibilidades para el Club Deportivo Teruel. Ahora toca disfrutar de las vacaciones y del descanso. A algunos volveremos a verlos pronto. A los demás, suerte.